De buena gana Con mucho gusto la recibiera Si aquí en mis brazos viniera a dormir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga amigo, no se entristezca Dome el consejo que le he dado No se apasione mucho con ella Antes si puede busque nuevo amor No se apasione perfecta Yo en mi Dios me la concediera Gracias.